Bueno licenciada, en esta vez voy a preparar un melego. Cogemos un huevo. Pásame eso. Este jueves 9 se enfrentará a la roja de todos ante Colombia. Y qué mejor que apostarle junto a One Xbet. Le vamos a Chile obviamente con el triunfo de 2 a 1. Y tú también puedes hacerlo con tus equipos favoritos en One Xbet. Plataforma de apuestas deportivas que te ofrece las probabilidades más altas en los partidos. Te invito a registrarte también con mi código ELCHILENO y obtendrás un bono de 130 euros en tu primer depósito. ¿Qué mejor? Les dejo un enlace con toda la información en el comentario fijao. Mientras los pagos comen completo. Está quedando la zorra allá atrás, mira. Eso. Llega el un guacho culiao. Y ellos, ah, comiendo completo. Como están los completos mi cavo. Y allá, la zorra. Juanito, ¿necesitáis máscara? No, sí, ya tengo la mía. Bueno, Juanito. No, no, no. Chupamela a tu, niña. No traje, no micro de traje Puro corte calle, no de maquillaje Pronto coronamos y nos vamos de viaje Hoy es noche de sexo Y a devorarte nena Ay señora 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 yo también quiero ver a mi hija por favor ¿A qué le estás haciendo sombra? Muy bien La botella es mucho Tu padre es para Buena Julián Estás más o menos bien Buena Julián Casi me mató ¿Qué querías aquí? ¿Te tomaste hasta el agua de water en el trajo? No, no, si fue poquito culiado ¿Qué tomaste? Oye, oye Es que hicimos choripanes Hicimos choripanes Mira Puta Ricos los choripanes Después Puta Los culiados se les conectó los chicos Ni quería Tomarse un bosque de naranja ¿Por qué te voy a ir para todos lados? No, 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 no no Vengo medio mariano Jajajajaja ¡Halo! ¡No es serio curado! ¡Dijo tu madre! ¡No te me diqué a suaro! Sí, sí. Sí, te dicen... ¡Volvió su naturalidad! ¡Volvió su naturalidad! ¡Volvió su naturalidad! ¡Volvió su naturalidad! No, no, no. ¡Volvió su naturalidad! Me parezco a Claudio Bravo ¿Quién le dijo que usted se parecía? Mi madrina, soy igual a la Asturo Vida Y a usted en la calle le dicen Alexis Sí Usted le dice en la calle, en el banco Mi nombre es Felipe Vera Qué buena era La verdad que es un gusto venir aquí, salir de la cancha Y soy el dole Chapita ofensalida El Chapita Martín Rodríguez Martín Rodríguez ¿Quién le dijo que se parecía? Por ahí, todo de por ahí ¿Vos soy yo? ¿Vos soy yo? No, no Y represento a Marcelo Díaz ¡Marcelo Díaz! ¡No! A ver Arturo Vidal ¡Ah! A usted es Arturo Vidal Perfecto, mire al frente Para que quede clarísimo Ahora, no hay un... ¡No hay un... ¿Dónde? Ahí mismo Ahí, ahí, ahí Ahora, el otro pie más abajo Ahí, dale, más abajo Dale, dale Ahí Pinta, pinta Te ayudo y yo no te voy a caer ¡Vamos a caer, no! Pégale un pelotazo Ya, pero... Ya, no, no, no Mira, no A la cámara, no a mí ¡No! ¡Ya, cuidado! Le dije, hermano, préstame un nivel Esto es una historia que les puede gastar Me dice No, está en el campo Ando a buscarla Ya, pues, le dije yo Me voy a buscarle al tiro Enterrado Enterrado Y esa no es nada la historia Y aquí sigo enterrado Lo chistoso Que viene un compadre a ayudarme Que andaba aquí Me dijo No, yo te... Yo te ayudo a salir Me dijo Me tiró 4x4 Mira Cállese la hondita Oye Ya, pues Yo te ayudo a salir Y yo enterrado Me dijo ¿Sabés qué? Vamos a ir A un compadre Que tiene un tractor Ese me puede llevar a sacar Y aquí está el tractor Por gallo Mira Así que ahora Vamos a andar A buscar un tanque Ay, ay, ay La pura cagadita Por venir a buscar un nivel Al campo ¿Quiereis ver un pensándola? ¿Puede? La amanecilla en la playa Señora Es que está hueleando Se bate la mano Mira como me dejó La hueona maraca Yo voy a pasear Esta hueona maraca Sáquenla de aquí Yo vengo a pasar la vida Me voy a pasar la vida Esa huele Que muestra Una hueona maraca Cállate vos hueón Cállate vos hueón Cállate vos hueón Cállate vos hueón Perro culián ¿Qué está comiendo? ¿Yo? Sí Eh, omelette Ay, donna Mucha la fila No 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 Gracias por ver el video.